Música Somos afortunados de haber sido elegidos por Nisan para que esta escuela tenga un lugar digno para que nuestros niños estén felices porque eso es parte también de la felicidad de un gobierno Gracias a la colaboración de padres de familia Ciudadanos en general, Presidencia de Comunidad Fundación Nisan y Gobierno del Estado Nos sentimos emocionados y con orgullo les decimos gracias Gracias gobernadora de este mundo de Tlaxcala Lic. Lorena Cuellar Cisneros por Cristión Pero sobre todo les decimos gracias a Nisan América del Sur Al corporativo de Nisan Motors Al grupo Huerpe y a Danac Y a toda la fundación y distribuidores Nisan Hemos construido y donado 119 escuelas en toda la república Que representa una inversión actualizada de 700 millones de pesos Tenemos escuelas de distribuidores Nisan en toda la república Y en Tlaxcala se han promovido dos escuelas Incluyendo esta, que por cierto es la cuarta, que es escuela doble Esta escuela es más que un edificio Es un testimonio de nuestro compromiso con la educación con México A través de la fundación de distribuidores Nisan Nos comprometemos a fortalecer las bases de la educación en México Brindando oportunidades a las futuras generaciones Estamos comprometidos como marca, como Nisan En seguir apoyando a la sociedad mexicana Y reiteramos nuestro compromiso con este gran estado de Tlaxcala Para seguir trabajando en conjunto por un México mejor La gobernadora, la licenciada Lorena Pérez de Cisneros Nos ha instruido para que nos dediquemos a facilitar las cosas Para que personas de buena voluntad como lo son Quienes integran esta fundación de Nisan Puedan contribuir a la grandeza del desarrollo de Tlaxcala Y es de la manera como se trabaja en equipo Hoy Nisan hace una gran parte, una parte maravillosa Y también el gobierno va sumando al lado de sus autoridades municipales y de comunidad Todos juntos haciendo una nueva historia Para que muchos niños hoy tengan un lugar digno y de mucha felicidad Muchas gracias, gracias a todos y sigamos construyendo una nueva historia Gracias, gracias